Hola, ¿cómo están amigos de YouTube y de BitTube y de BuscandoCriptoInner.com? Los saludos a mi amigo Guillermo desde el norte de México. Les traigo algo, yo sé que ya voy tarde, mucha gente ya está hablando de esto, pero por si no lo sabes ya está habilitado. Ahora sí, el video que hice ayer les decía CryptoMiningFarm nos avisó, ya estoy listo, pero todavía sigue en mantenimiento la página. Ahora ya está habilitada, esta es la página, kyc.cryptominingfarm.io, te dejo la descripción abajo, te dejo la dirección abajo en la descripción. Si le picas ahí, te va a mandar a esta página de CryptoMiningFarm, donde si ya creaste una cuenta puedes entrar. No es la misma cuenta de CryptoMiningFarm, es una cuenta adicional que luego te va a pedir el ID de tu cuenta de CryptoMiningFarm. Si es la primera vez que entras, te vas aquí en Create an Account y te va a mandar a esta página, donde le vas a poner tu nombre completo. Importante que pongas datos reales, porque luego vas a tener que subir obviamente tus documentos que muestren que el nombre que pusiste ahí corresponde al nombre de tus documentos. Una dirección de correo, que el país, aquí le dice seleccionar la región, pues viene a ser otra vez el país. Aquí le pones un password y pones de nuevo el password con el que vas a loguearte y pues le das no soy un robot. Seguramente te va a pedir ahí que pongas, que selecciones las fotos de los carros o de las bocas de bomberos o lo que sea. Le das I agree y luego le picas aquí en Sync up. Entonces te va a mandar un mail, en el mail viene un código, obviamente la dirección que le hayas puesto aquí en el mail. Y te va a pedir, pon ese código que te llegó el mail, pones el código y te va a mandar a esta página. Donde vas a poner, bueno te va a volver a pedir que país es, vuelves a seleccionar obviamente si es México, Perú, donde seas tú. Y te va a pedir el número de teléfono, para después mandarte también un código por número de teléfono. Te manda el código por número de teléfono, son muchos pasos pero yo creo que es bueno para que sea todo esto bien, seguro. Te llega el código, pones el código de número de teléfono y ahora sí te manda a esta página. ¿Qué vas a poner? Ahí disculpen por todas las cosas que estoy escondiendo, pero pues esto ya tiene mi información y pues obviamente es información sensible que no puedo compartir así de sencillo, así de fácil. Aquí te va a ir llenando el status del Know Your Customer. Yo ahorita estoy al 50% esperando ya la retroalimentación. Entonces, ¿qué es lo que te pide? Te pide una identificación, ya sea de, por ejemplo en México tenemos la credencial para votar, que es la oficial de México, o el pasaporte y el número. Entonces aquí en esta parte pones el número del pasaporte o de la identificación, y luego le picas al botón y subes la foto. De buena resolución, que no se pasen de 5 megas, que se vea bien la foto, todos los datos y el número que pusiste acá arriba. Después te pide una foto de prueba de residencia. Yo aquí sí subí la foto del pasaporte, y luego aquí te pide prueba de residencia, pues donde venga la dirección. Aquí subí la credencial para votar, yo creo que puedes subir la credencial para votar aquí, y otra vez la puedes subir aquí. Sí, tal cual, y puse igual el número de la credencial para votar, para que se vea ahí. Y después aquí te dice, tienes que poner el número y luego subir la foto. Y aquí abajo te dice, sube una foto, aquí hice el pasaporte, yo intenté subir, no tengo el pasaporte aquí conmigo, pero sí lo tengo escaneado, entonces fue el que subí acá, y aquí te dice, sube una foto tuya, como en muchos Know Your Customer, entonces con una mano agarras un papelito donde le vas a poner Crypto Mining Farm. Yo le puse aparte de Crypto Mining Farm la fecha y le puse mi firma, que eso lo piden en otros lados. Aquí nada más dice que diga Crypto Mining Farm. Y luego con la otra mano, deteniendo ya sea tu pasaporte, o ya sea, yo subí mi credencial para votar. Vamos a ver si me la aceptan, ahorita está en revisión. Después aquí abajo te pide tus nombres, apellidos, first name, last name, nombres y apellidos. Y aquí el account ID de Crypto Mining Farm, que cuando entras en tu cuenta de Crypto Mining Farm, a mano derecha te dice ahí un ID, ese es el que vas a agarrar. Son como unos 16 dígitos entre números y letras. Lo copias, lo pegas y luego le das aquí en Save Change. Y te va a mandar algo así como esto, donde aquí podemos ver que sigo estando al 50%, dice esperando por la aprobación del administrador. Y pues aquí te dice la información que subiste, qué fecha lo subiste y los nombres, por ejemplo, o lo que subiste en cuanto también documentos y los números de documentos que subiste. Entonces aquí lo tengo en Pending, pues voy a ver si me lo aprueban. Ya si me lo aprueban, les confirmo que sí se aprobó. Para que sepan que puede ser, en el caso de México, por ejemplo, con la credencial para votar. Porque no todos tenemos pasaporte. Entonces, pues básicamente es donde estoy, pues esperando a ver cuánto se tardan en aprobarme o declinarme. Y si declinan, pues hacerlo con el pasaporte. Yo espero y pienso que sí debería de pasar. Pero pues vamos a ver qué sucede. Entonces, pues eso es todo por el momento, amigos. Espero que les sirva un poquito esta información. Y nos vemos en el siguiente video con más información sobre CryptoMiningFarm y sobre las diferentes plataformas de inversión. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.